Pues ahora sí amigos, en verdad qué buenas recetas las del día de hoy Loli, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Ya más tranquila, más relajada. Sí, después de que hemos visto que todo salió muy bien, estupendo, muy muy contenta de que te teníamos aquí con vosotros. No, mira, nosotros la verdad es que mucho más, aquí en el bros se la pasa uno delicioso y se come delicioso y bueno, tú nos has hecho las delicias del día de hoy. Muchas gracias. ¿Por qué no me platicas un poquito más? ¿Cómo es que empieza todo esto del bros? Mira, esto del bros va el mes que viene, ya el día 6, 7 de abril, hacemos 16 años y esto empezó con mucho ahínco de Federico Noble, que es el socio mayoritario, ¿no? Hace 16 años se le ocurrió hacer un restaurante donde le estuviera a gusto de lo que él había conocido en Estados Unidos, siempre viaja muchísimo con sus padres para allá y fuimos el primero Isterbar de México de Efe, de lo que yo sé, de México de Efe, ¿no? Y tuvimos unas aventuras muy, muy, muy bonitas, este, cuando empezamos a hacerlo, fuimos los primeros que trajimos los ostiones de criadero y la primera vez que vinieron, pues vino Pablo Ferrer como con una caja de esas blancas, así como una cinta colgando y nos sacaban los ostiones y los abríamos por ahí y íbamos probando y fíjate que hoy en día, pues México tiene diferentes clases de ostiones de criadero, fuera parte de todos los pescados y todo eso con este litoral tan grande que tenemos, ¿no? Entonces así surgió Bross. Así surgió Bross. Y las recetas, ¿quién planea el menú? ¿Quién se encarga de todo esto? Mira, te voy a contar que el menú ya no lo planea nadie y es el mismo menú que tenemos desde hace 16 años. Lo único que metemos son sugerencias porque tenemos, seguimos teniendo la relación con Ensenada y si nos dicen, oye, pues fíjate que tengo un pez vela, el otro día nos trajeron merluza, también nos trajeron bonito. Cuando tienen ese tipo de pescados que nos traen en el momento, o sea, ellos vienen los miércoles y los sábados, sí aprovechamos para poner una sugerencia. Pero el menú, como tú lo ves, está desde... Y no lo puedo quitar porque la gente ya viene por los platillos. La gente identifica muy bien el Bross de Polanco. Tú le dices a alguien y te dicen, oye, no, está en tal calle, Homero, Horacio, y es Lope de Vega 232. Nosotros estamos en Lope de Vega 226, esquina con Newton. Te repito, son 16 años, ¿no? De estar aquí, entonces tenemos nuestra clientela muy fija. ¿Y cómo es que nace la idea de la decoración, del lugar? Porque está muy bonito, está muy, como muy íntimo, muy calido. Yo ahí sí no me puedo dar ningún crédito, ninguno. Esto fue obra totalmente de Federico Noble. Él es el que tiene este gusto por estar así, igual que es su influencia también, ¿no? Porque sus padres son norteamericanos, entonces él fue mucho a Nueva York, a Boston, y a mí me late que va por ahí, ¿no? Que es un tipo bostoniano, ¿no? Y es cálido, cálido, te sientes bien, ¿no? Y además también otra cosa bien importante es que también la gente te atiende con mucho gusto. Bueno, también eso es un logro que yo estoy muy orgullosa. Yo prácticamente el 90% de nuestro personal lleva con nosotros 16 años. Que eso no cualquiera lo puede decir. Yo platicando con varios de aquí del personal, de la gente que está involucrada dentro del restaurante, era lo que nos decían, no, yo tengo 16, yo tengo 36, oye, casi todos creo que iniciaron. Sí, somos una familia. Así es. Somos una familia, te digo, el día 7 cumplimos 16 años, estamos orgullosísimos, ¿eh? Mi gente ha sido, pues, lo hemos hecho entre todos, la verdad. Federico hizo una cosa, yo hice otra, y sin ellos no lo hubiera hecho, no lo hubiéramos hecho. ¿Ustedes abren todos los días? Abrimos todos los días, nada más, domingo es mediodía y lunes también. Lunes nada más en la mañana, no damos cenas, ni domingo, ni lunes, pero estamos todos los días aquí abiertos, y viene nuestra gente. Y además viene, les ofrecen el vino, tienen ahí una barra muy bonita. Sí, les gusta mucho comer en la barra, la barra es muy agradable, también nuestro bartender y la gente que tengo en la barra, también siempre les dan una, es como, yo digo que vienen como a psiquiatra, ¿no? Platican y platican y platican y ella les da mucha, mucha conversación, se sienten a gusto. Bueno, pues los invito a todos, estamos aquí en Lope de Vega, esquina con Newton, es Lope de Vega 226 en Polanco. Los invito, lo van a pasar increíble, van a comer muy, muy bien, y los recibimos con los brazos abiertos, esta es su casa. Pues Loli, yo te quiero dar las gracias por habernos abierto a las puertas del Bros. Muchas gracias a vosotros. Se come muy sabroso, se la pasa a uno, pues muy a gusto, la verdad. Y todavía los invito yo para que nos vean en otra emisión más de Cocinando Con, y también los quiero invitar para que se metan a la página de Facebook, que es Cocinando Con, donde nos pueden dejar un mensaje, nos pueden hacer algún comentario, ahí vamos a subir fotos, vamos a subir las recetas. Ah, sí, por supuesto, la de ceviche peruano, pero es secreto, pero lo vamos a dar. Mira qué lindo, qué lindo. A la gente que vea el programa. Pues ahí lo tienen amigos, para que ustedes no se pierdan otra emisión más de Cocinando Con. Muchas gracias, Loli. Muchas gracias. De verdad la pasamos muy bien. Nosotros continuamos en otro programa más.